Estamos llenando el apoyo de la familia, de nuestros estudiantes, que es la mentalidad de la intervención. Nos informan que la estudiante es bueno estable, vamos a dar su movimiento. Y estamos también llenando todo el apoyo y la contención psicológica a estudiantes que subieron en el hecho. Todo el apoyo también jurídico, no permitiremos que comprezcan ante ninguna instancia si no están acompañados por ellos. Los chicos no traían armas, no traían nada. No, no, de ninguna manera. ¿Y el motivo de la agresión al rector? ¿Qué es lo que refieren los demás estudiantes? De la información que nosotros tenemos ahora, no había motivo alguno para que fueran agresivos. No había motivo. ¿Y cuál es la exigencia de la Guardia Nacional, Gobierno General, las autoridades? A ver, se supone que están para cuidar a la comunidad estrangil. Entonces, ante una situación de esta naturaleza, pues, ¿qué nos queda? Exigimos que se aclare el hecho. Exigimos justicia y que también se tomen medidas, por favor. Estamos hablando de que las estructuras de seguridad están para brindar seguridad, no para matar a nuestra comunidad. No escatimaremos ningún apoyo, el que tengamos en la institución y el que no lo conseguiré. De hecho, alumnos en 2018, no recuerdo en el año, firmaron un convenio con el municipio para que se estenda seguridad, ¿sí? ¿Qué pasó con ese convenio? Sí, bueno, a ver, lo que sucede es que estamos en un hecho extremo. O sea, no estamos hablando de un acontecimiento donde personas de la sociedad agreden estudiantes. Estamos hablando de un acontecimiento más grave. Esto afecta a toda la comunidad universitaria de la sociedad. Nos sentimos agraviados, nos sentimos tristes.